Ya no vuelvas, vámonos más Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré Que haré como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación Que haré como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Me vuelve todo el tiempo que perdí Del que con tanto amor te comparte Ya no vuelvas No quiero lastimarme No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas Porque no sabes lo mucho que yo quería No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Pedime perdón Mienteme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños Arriba la cuenta Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Los aplausos Ya no vuelvas Con estos tracks Un aplauso muy grande Para la tona Los arrega ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Y yo que estaba solo Te vi bailando para mí Tu silueta me llama Y yo caigo de nuevo En el juego de la tentación Dulce sabor a coco Tienen tus labios carmesí Vos sabes que yo me prendo fuego Cuando tu veneno entre en mi corazón Y quisiera no pensar más en vos Estoy mejor cuando no estás acá Y es que sabes cómo curarme el dolor Pero también sabes cómo hacerme mal Y quisiera que no estés donde voy Siempre me escapo y te vuelvo a encontrar Cada vez que me siento mejor A tu infierno vos me haces bajar Soy un adicto a tu cuerpo Pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro Hasta dejarme sin nada Me rompiste todo el cuerpo Pero no pudiste con mi alma No voy a darte más tiempo Fuiste una droga muy cara Aceleré Vi el muro igual aceleré La verdad es que no me lo esperé Maldito el día en que te encaré Yo mismo me lo busqué Y me declaro adicto a tu piel, tu beso Me tienen enganchado y me siento preso Aguanto la distancia y duele el silencio Me mata que me ignores y te confieso Ya no te quiero en mí Te robaste mi vida Me quedó la piel rasgada De tanto sufrir por tu amor Ya no te quiero en mí Devolveme la vida Me quedó la piel marcada Calzada de tanto dolor Y quisiera que no estés donde voy Siempre me escapo y te vuelvo a encontrar Cada vez que me siento mejor A tu infierno vos me haces bajar Soy un adicto a tu cuerpo Pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro Hasta dejarme sin nada Me rompiste todo el cuerpo Pero no pudiste con mi alma Yo voy a darte más tiempo Fuiste una droga muy cara Ah, 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 ah Es manero Ahí va Vamos a la conga Junto a Antonio Ríos Que rufla, papá Ya no te quiero en mí Te robaste mi vida Me quedó la piel rasgada De tanto sufrir por tu amor Ya no te quiero en mí Devolveme la vida Me quedó la piel marcada Cansada de tanto dolor Y yo que estaba solo Te vi bailando para mí Tus siluetas me llaman Yo caigo de nuevo en el juego de la tentación Despierto en la mañana Y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan ¿Qué hice mal? Tanto te esperaba al lado izquierdo De mi cama Y de repente Todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Y vas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas Que el pasado me dejó Te mordiste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero Por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Y vas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar ¡Vamos, no más! ¡Vamos, no más! ¿Estamos listos? Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Y lo hacemos en cuarteto ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Ven a chingas! ¡Espluta, espluta, espluta! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No pires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni se quiere ¡Arriba esa mano! ¡Sube! ¡Sube, sube! ¡Sí, sí, sí! No te dejes llevar Con todo lo que dice Ni debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal ¡Arriba! Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Dame cinco minutos y así sabrás Que sos mi mundo, mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas no me dejes ¡Sube, sube, sube! ¡Arriba, mano! ¡Oh! Señor, sube Sube, sube, sube Que no pude, que no pude, que no pude ¡Oh! Y de ese vacío Todo lo vivido Alguien que ni sé quién eres No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieres hacer ¡Arriba la palma! Dame cinco minutos Y nada más Cinco minutos Y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo Todo para ti Cinco minutos Y así sabrás Que sos en el mundo Mi amor, mi paz Desarmes esas valijas No te vayas No Te pido de rodillas No me des No me des No me des No me des Si no me gustó ¡Esa aplauso! Lucas Udo Un nuevo integrante de la familia Coca Así es Así es ¿Cómo ser para que no te vayas? ¿Cómo ser para que no me olvides? ¿Cómo ser para que todo el tiempo que vivimos no nos dejes cicatrices? ¿Cómo ser para que te detengas? ¿Cómo ser para que te detengas? Y no quieras ya cruzar la puerta Si no duermo contigo No tiene sentido que amanezca Sé que tengo tantos defectos Queriendo hacer todo perfecto Borrémoslo todo Empecemos de nuevo Si te vas Seré en la casa Solo un extranjero Ya no habrá catorce este febrero Contigo descubrí El amor verdadero Si te vas Después de todo quedaré en la nada Viviendo con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer Tanta falta Si te vas Si te vas La conga Como un tren sin estación Una luna sin balcón No imagino nuestro cuantos Cuanto sin tu ropa y el caldón No se trata de ganar Pero no te quiero perder Solo déjate querer Si te vas Si te vas Seré en la casa Solo un extranjero Ya no habrá catorce este febrero Contigo descubrí El amor verdadero Si te vas Después de todo quedaré en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer Tanta falta Si te vas 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 Seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá catorce este febrero Contigo descubrí El amor verdadero Si te vas Si te vas Después de todo quedaré en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer Tanta falta Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Me quise preguntarle pero no responde Se quedó en silencio cuando hablo de ti Quedaron secuelas que llevan tu nombre Corazón sincero que dio todo por ti Te fuiste en septiembre Pero lo supe en abril Me disfracé de inocente Porque nunca imaginé vivir sin ti Y ahora que no estás aquí No será fácil decirle a mi boca que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela tengo que obligarme a dejarte ir Y corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón Y se debí escuchar un poco mi intuición Pero me engañé Y quise tapar con un dedo el sol Y tal vez no fui el mejor o el hombre que soñaste Pero te di más de lo que un día imaginaste Mi corazón te llora pero sigue con vida Tal vez te perdona pero nunca se olvida Y aunque sea difícil que sane esta herida Pasará No será fácil decirle a mi boca que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón Corazón Señor ¡Vámona, cómoda! Junto al día Corazón guerrero ¡Eso! El más grande Buenas noches, la conga, Luna Park Mi hermano le hago el penis, vámonos más Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra El corazón, cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni criarte, que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía o por qué hablas Y cuentas que en el amor nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra El corazón, cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Te daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero El que no hace palmas El que no hace palmas Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Todo suyo Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Fuertes los aplausos para mi hermano Gracias a la coca Gracias a mi papá Se nos da Ovacionado se nos da Tantas promesas que se apagan hoy Y no sabemos ni el porqué Porque el amor se está muriéndolo Tantas parejas que se aman hoy Oscuras y en su fantasía Tantos amores se reencuentran hoy En todas las canciones Y las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme Y se abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Y yo quería Y yo quería Si quería Y yo quería Y yo quería Cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuantas ganas de escarbar Dentro de tu alma Yo quería Tenerte sola Y que puedas Para siempre mía Y yo quería, sí quería Tantos momentos que se extrañan hoy Tu olor, tu risa y tu alegría Las cosas pasan y así es el amor Más no le entiendo, no nace el dolor Y yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme Y así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que te oyerías Yo quería, sí quería Y yo quería, sí quería Yo quería tenerte sola Y que fueras cual es siempre mía Yo quería, sí quería De todas parejas que se aman Y yo esta noche Siento amor Cristian Castro con nosotros Fuertes los aplausos La Conga, gracias Gracias Desde México, un beso para todos ustedes Argentina, gracias Me quise preguntarle pero no responde Se quedó en silencio cuando hablo de ti Quedaron secuelas que llevan tu nombre Corazón sincero que dio todo por ti Te fuiste en septiembre Pero lo supe en abril Me disfracé de inocente Porque nunca imaginé vivir sin ti Y ahora que no estás aquí No será fácil decirle a mi boca Que ya no te nombré No será fácil Taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana El que llega primero Y aunque me duela Tengo que obligarme a dejarte ir Y corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón Y ahora mira como te han pagado Dice, debí escuchar un poco mi intuición Pero me engañé Y quise tapar con un dedo el sol Y tal vez no fui el mejor o el hombre que soñaste Pero te di más de lo que un día imaginaste Mi corazón te llora pero sigue con vida Tal vez te perdona pero nunca se olvida Y aunque sea difícil que sane esta herida Pasará No será fácil decirle a mi boca Que ya no te nombré No será fácil Taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana El que llega primero Y aunque me duela Tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón 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 guerrero Corazón ¿Estamos listos? Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Y lo hacemos en cuarteto ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Ven a chicas! ¡Expluta, expluta, expluta! ¡Dijé! ¡Dijé! Desarma esas manijas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién ¡Arriba esa mano! ¡Sube! ¡Sube, sube! ¡Sí, sí, sí! No te dejes llevar Con todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal ¡Arriba! ¡Arriba! Te pido de rodillas ¡No me destrozco! ¡Sube, sube, sube! ¡Arriba! 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 Mienteme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños Se perdonaré ¡Arriba la culpa! Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Y yo que estaba solo, te vi bailando para mí Tu silueta me llama y yo caigo de nuevo en el juego de la tentación Dulce sabor a coco, tiene en tus labios carmesí Vos sabes que yo me prendo fuego cuando tu veneno entre en mi corazón Y quisiera no pensar más en vos, estoy mejor cuando no estás acá Y es que sabes cómo curarme el dolor, pero también sabes cómo hacerme mal Y quisiera que no estés donde voy, siempre me escapo y te vuelvo a encontrar Cada vez que me siento mejor, a tu infierno vos me haces bajar Soy un adicto a tu cuerpo, pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro, hasta dejarme sin nada Me rompiste todo el cuerpo, pero no pudiste con mi alma No voy a darte más tiempo, fuiste una droga muy cara Aceleré, vi el muro igual aceleré La verdad es que no me lo esperé Maldito el día en que te encaré, yo mismo me lo busqué Me declaro adicto a tu piel, tu beso, me tienen enganchado y me siento preso Aguanto la distancia y duele el silencio, me mata que me ignores y te confieso Ya no te quiero en mí, te robaste mi vida Me quedó la piel rasgada de tanto sufrir por tu amor Ya no te quiero en mí, devolveme la vida Me quedó la piel marcada, calzada de tanto dolor Y quisiera que no estés donde voy, siempre me escapo y te vuelvo a encontrar Cada vez que me siento mejor, a tu infierno vos me haces bajar Soy un adicto a tu cuerpo, pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro, hasta dejarme sin nada Me rompiste todo el cuerpo, pero no pudiste con mi alma Yo voy a darte más tiempo, fuiste una droga muy cara Ya no te quiero en mí, te robaste mi vida Me quedó la piel rasgada de tanto sufrir por tu amor Ya no te quiero en mí, devolveme la vida Me quedó la piel marcada, calzada de tanto dolor Y yo que estaba solo, te vi bailando para mí Tus siluetas me llaman, yo caigo de nuevo en el juego de la tentación Me quise preguntarle, pero no responde Se quedó en silencio cuando habló de ti Quedaron secuelas que llevan tu nombre Corazón sincero que dio todo por ti Te fuiste en septiembre, pero lo supe en abril Me disfracé de inocente, porque nunca imaginé vivir sin ti Y ahora que no estás aquí No será fácil decirle a mi boca que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela, tengo que obligarme a dejarte ir Y corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón Y sé, debí escuchar un poco mi intuición Pero me engañé Y quise tapar con un dedo el sol Y tal vez no fui el mejor o el hombre que soñaste Pero te di más de lo que un día imaginaste Mi corazón te llora, pero sigue con vida Tal vez te perdona, pero nunca se olvida Y aunque sea difícil que sane esta herida Pasará No será fácil decirle a mi boca que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela, tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón 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 Gracias.